Hay un rincón olvidado, en medio de una cuchilla, estrella que ya no brilla, pues su fulgor se ha apagado, rinconcito que ha quedado como página de gloria, que también tiene su historia con recuerdos del pasado, y para siempre han quedado grabados en mi memoria. Solita y toda rodeada de cardos y de yullanes, gime sobre sus rosales las taperas abandonadas, cuando la tarde callada se pierde en el arrebol, deja un destello de sol que se junta con la luna, para besar esa cura donde nació este canto. Pobre casita destruida, ya se murieron tus flores, y tus pájaros cantores te han dado la despedida, como una profunda herida que duele en medio del pecho, vino en el rancho desecho, cuna que me vio nacer, los recuerdos del ayer hasta las grietas del techo. Dejo este ramo de flores como última despedida, a la tapera querida que ya perdió sus primores, muerta como los amores que el destino me llevó, en mi alma solo quedó las huellas de aquel pasado, por eso es que emocionado tapera te di. ¡Gracias! ¡Gracias!